¿Cómo está hablando el Supervisión Milibar este año, no? Parecía que arrancaba tranquilo, pero se está hablando mucho últimamente. Y sí, todo el tiempo, pero peleamos mucho también, discutimos demasiado. Pero bueno, la categoría hizo un cambio muy grande el año pasado a este y tiene que acomodarlo. ¿Cómo lo ves vos, de todo lo que se viene hablando? ¿Cuál sería la solución a esto? Definir el reglamento y no tocarlo más. Porque mientras vos lo vas tocando, es como que el campeonato no tiene valor. ¿Pero para vos hay que hacer algo, hay que modificar algo? Varias cosas, varias cosas. Pero bueno, no soy un técnico, no puedo hablar específicamente, técnicamente, pero que hay que cambiar cosas para que el público disfrute y para que se terminen de armar los 10, 15 autos que faltan. Yo quiero saber tu opinión de algo que se habló la carrera pasada. A ver, ¿qué se siente como piloto? Porque te lo han dicho muchas veces, el hecho de hacer la plancha, no? Es una palabra que se usa mucho en el automovilismo, que se usó siempre. Y se le tildó a Renault que estaba haciendo la plancha. Hubo mucha bronca, mucha calentura en el equipo por eso. ¿Qué siente un piloto cuando se le dice eso? Y los de ahora es distinto, porque el piloto participa menos ahora. O sea, el piloto solamente maneja y opina de temas claves y nada más. Antes nosotros hablábamos de todo. Pero bueno, a nivel piloto me imagino que más allá que no hable, ese tipo de cosas le da bronca. ¿Se hacía la plancha antes? Sí, claro. ¿Cómo se hace para hacer la plancha? Y tenés que, por lo pronto, hacerla de una manera que nadie se dé cuenta, con lo cual es complicado. Es complicado, ¿no? Sí.